Hola a todos, soy Domingo Gómez de Núñez, que en el vídeo de hoy te daré mi opinión sobre cuál de estos dos dispositivos deberías comprar, no entrar en detalles sobre cada uno de ellos porque esta es una comparativa rápida y ya he hecho la review que dejaré en la descripción, sino que te diré cuáles son sus aspectos clave y cómo ha sido mi experiencia con cada uno de ellos. Y empiezo con el Poco X3 NFC, que es el más reciente y me parece ser el mejor para la mayoría de los usuarios. No solo porque es muy completo, contando con un jack de audio, tarjetero para micro SD y NFC, sino que también tiene características que no solemos ver en esta gama de precios, como es el caso de su pantalla a 120 Hz. Esta pantalla nos permitirá aprovechar un poco mejor su procesador y también nos dará una mejor experiencia, más fluidez al navegar por el sistema y algunas aplicaciones que requieran hacer scroll. Pero no te preocupes, porque al tener una alta tasa de refresco, esto no significa que la calidad del panel sea inferior a la del Redmi. Es más, yo los puse lado a lado y no he conseguido notar ninguna diferencia. Vale, es cierto que Poco todavía necesita optimizar su sistema para que este sea más compatible con pantallas de alta tasa de refresco, pero con actualizaciones esto vendrá. Otro aspecto clave en este producto y que no solemos ver en esta gama de precios es su altavoz estéreo, que mejora un montón tu experiencia. Y si tenemos en cuenta la calidad del panel y su tasa de refresco, pues lo transforma en el mejor dispositivo para consumir contenido multimedia. Ahora bien, un error que no debes cometer es pensar que por la nomenclatura de su procesador el Snapdragon 732 G este sea superior o muy superior al 720 G, porque eso no ocurre especialmente en juegos. Nos da básicamente los mismos resultados siempre y cuando el juego no sea compatible con altas tasas de refresco. Pero en Genshin Impact, por ejemplo, que es un juego muy exigente, he conseguido mejores resultados con el Redmi Note 9 Pro. Ahora bien, esto no quiere decir que el poco no sea mejor para juegos, porque lo es. Pero si lo más importante para ti es el rendimiento bruto, ahora mismo el Redmi Note 9 Pro me parece que está un poco mejor optimizado. En el caso del Redmi Note 9 Pro, este se ha transformado en un móvil de nicho después del lanzamiento del poco X3 NFC, ya que ambos comparten muchas especificaciones, pero el poco tiene una mejor pantalla y altavoces estéreo. Pero digo que es un móvil de nicho porque en algunas características pues puede llamar la atención de algunos usuarios. Supongamos que necesitas utilizar dos tarjetas SIM y una tarjeta micro SD al mismo tiempo, pues con el Redmi lo podrás hacer o también que le das mucho valor al tema del diseño y la construcción, pues el Redmi se siente un poco más premium gracias a la carcasa trasera en vídeo. Pero también supongamos que la pantalla 120 Hz no es algo que necesites si valoras un poco más la duración de la batería, pues el Redmi te va a durar un poco más. Lo sé, no son las mejores razones, no son los mejores argumentos, pero son algunas características que te pueden llevar a elegir el Redmi en vez del poco, especialmente si lo consigues a un precio más bajo. Es más, yo lo vi ahora mismo en Amazon España y cuesta nueve euros menos que el poco X3 NFC. Así que si es un poco más barato y además de eso tiene algunas características que quieres, puede ser una muy buena opción. Pero si tuviese que elegir un único argumento por el cual elegir el Redmi, este sería el de las cámaras. No existe una gran diferencia entre ambos, vale? Pero al menos con la cámara para selfies al hacer fotografías, vale? En el modo vídeo el poco es mejor, pero al hacer fotografías, creo que el Redmi nos da una mejor nitidez, mejores colores, es mejor en general y además de eso, la lente macro para los pocos que lo utilicen también es superior. Si encuentras los dos dispositivos al mismo precio, te diría que fuese por el poco X3 NFC, ya que de una forma general te dará la mejor experiencia. Pero si ves el Redmi Note 9 Pro a un precio más bajo y alguna de las cosas que he mencionado son importantes para ti, vete a por él, es un buen móvil y tampoco te defraudará. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado esta comparativa. Y si es así, no os olvidéis de dejar un like y suscribiros. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo cha cha. Chau. 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 Chau.